El HBlock, que la verdad no sé qué es... ¡Ah! Me bloqueó dominios. Que están declarados en estas listas de sitios que posiblemente sean maliciosos, ¿sí? Y directamente uno lo que hace es bloquear, o sea, es una herramienta de seguridad. Habría que ver, bueno, qué sitios es lo que bloquea, por supuesto. Acá tenemos en la lista el TXT que lo podemos ver. Ahí están, miren, todos estos sitios web son sitios maliciosos. Varios, varios sitios de dudosa reputación. ¿Qué tal, ah? Bueno, me bloqueó encima 445 dominios, o sea, son varias listas, son varias listas. Miren todas las que hay. Bueno, se agradece. Esto sí que es algo que no es muy común, ¿sí? En el video de hoy les voy a traer algo que espero que al final del video pueda estar diciéndoles, se las recomiendo. Debo hacer justicia en este canal porque nunca hablé en el canal de esta distro. Y es una distro que a mí me, como decimos acá en Argentina, me sacó las papas del fuego, ¿sí? Me ayudó muchísimo cuando tenía un hardware muy, muy, muy limitado. Y esta distro, la verdad, que fue una de mis aliadas en esas épocas. Así que, vamos con la intro que hoy vamos a mirar a Peppermint. Peppermint. Arranquemos. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de La Garza Resistente? Bienvenidos aquí a este nuevo episodio en el canal. Mi nombre es Francisco y estoy acá para mostrarles a Peppermint. Les cuento algo así, súper rápido. Yo, allá por el año 2015, más o menos, compré un ordenador, una laptop marca Acer, Aspire, el modelo. Era una linda computadora, yo le tengo mi cariño, ¿sí? Ya hoy en día no la tengo más. Pero, bueno, era una máquina un tanto limitada. Era una máquina con un procesador Intel Celeron. Tenía 4 GB de RAM. Pero, bueno, yo con esa máquina arranqué el canal, para que se hagan una idea. Probé varios escritorios, distros también, pero, en realidad, acá lo que importa es el escritorio. Entonces, dije, bueno, ¿qué escritorio se desenvuelve mejor acá? Y usé el escritorio XFCE durante mucho tiempo. Por ejemplo, esta distro, cuando uno busca distros con XFCE, una de las primeras, por ejemplo, está Linux Mint con XFCE, que está hace mucho tiempo. Y Peppermint es una distro que lleva muchos, muchos, muchos años. De hecho, la primera versión salió en el año 2010. Y entonces siempre estuvo en mi radar. Y, de hecho, la instalé, la usé. Tenía una particularidad, Peppermint, el escritorio de XFCE, también usaba muchas herramientas de LXDE. Era como un mix entre XFCE y LXDE. Y eso le daba como un tono distintivo. No era algo común de ver esa fusión de herramientas de distintos entornos de escritorio. Y la usé bastante tiempo. Y siempre el resultado fue súper, súper, súper positivo y recomendable. Hace un montón, montón, montón que no la uso, que le perdí el rastro. Y hoy, leyendo las noticias, veo que habían lanzado una versión full. Es decir, dentro de la familia Peppermint le agregaron una versión full, full, llena de paquetes preintalados y demás. Y me acordé y dije, vamos a mirarla porque tengo que hacer justicia con una distro que me dio mucho en su momento. Y que, hasta el día de hoy, yo no le había hecho una revisión aquí en el canal. Así que, vamos a la pantalla y larguemos. Bien, lo primero que vamos a hacer es mirar su página web. Como verán, una página web, a mí por lo menos me gusta mucho. Me gusta mucho porque me gusta cuando los diseños se notan o la imagen, la identidad de marca, se nota desde el momento en que yo pongo un pie dentro del mundo Peppermint. En este caso, con esa impronta que tiene la página que ya nos hace sentir. Es decir, a ver, los más viejos, los linuxeros más viejos, ven esta paleta de colores y se van a dar cuenta hasta qué tema GTK trae la distro. Cuando vean esta paleta de colores se van a dar cuenta. Y eso está bueno, está bueno porque le da como su sello, su identidad. La página es https2.w.peppermintos.com Y bueno, la página está muy buena porque acá tenemos, por ejemplo, capturas de pantalla, notas de lanzamiento, el blog de la distro, tenemos comunicados de prensa, tenemos una guía de usuario, que está buenísima porque miren, punto por punto. Desde descargar e instalar una introducción al escritorio, customizar el escritorio, instalar y desinstalar software, sitios específicos, la aplicación AIS. La aplicación AIS es una marca registrada de esta distro y bueno, algunos recursos extras para leer y digamos informarse más. Bien, ah, y también por si queremos hacer una instalación OEM. O sea, súper, súper, súper completita la página y acá viene lo más lindo. Peppermint en su inicio, en su inicio, casi durante, la verdad, mucho tiempo, estuvo basada en Ubuntu. Es decir, tomaban, vamos a decir, agarraban Ubuntu con el escritorio LXDE, pero arriba de eso le montaban el panel de XFC, bueno, le daban, digamos, su tuneadita y eso era Peppermint en un principio. Hoy en día, en un, creo yo, un acto de madurez, han decidido hacer dos versiones, una basada directamente en Debian y otra basada directamente en Debian. Debian ofrece versiones de 32 y 64 bits y podemos elegir si queremos, por ejemplo, al que le guste SystemD, elige la versión de Debian. El que le guste o el que no le guste SystemD y prefiera otros inits, puede ir por la versión basada en Debian. Y luego elegir si quiere Runit, si quiere System5, así que lo mismo que en Debian. De acuerdo que siempre pueden elegir qué init quieren, OpenRC. Así que está muy bueno porque en el mundo de Linux hay como esa grieta que yo mucho, por ahí la verdad que no me gusta entrar porque no la comparto. Pero si es verdad que existe esa grieta entre las personas que aceptan, asisten de, tal cual como está planteado y los detractores. Así que bueno, esta distro ofrece ese abanico de opciones. Vamos a entrar a la página de descargas y acá vemos. Además, además de poder elegir entre base Debian o base Dewan, entre 32 bits, 64 bits, ARM, también tiene soporte para ARM. Ellos mismos empaquetan distintas opciones. Hay una que es el busque insignia, el clásico, el que vamos a ver ahora, el escritorio XFCE. Una selección de programas muy tranquila, sin recargar la imagen ISO. Y después tenemos una que se llama Fully Loaded. Fully Loaded es ya una edición que es la nueva, nueva, nueva que han incorporado. Esta es nuevita. Se ve que ha pedido a la comunidad. Le dijeron, che, queremos algo que lo instalemos y esté listo para usar. Así no tenga que instalar absolutamente nada. Bueno, apareció esta versión para 64 y 32 bits, base Debian y base Debian. Después tenemos el Peppermint OS Mini. Que Mini, acá guardan. Mini no quiere decir que sea una versión ligera. Sigue siendo el XFCE de toda la vida de Peppermint, pero es un instalador net install. O sea que cuando hablamos de Mini, hablamos del instalador. Es muy, 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 o sea, creo que, no sé si llega a 150 megas. Es más, digamos, es menos pesado el archivo que el mismo net install de Debian. Y también tiene opciones para 32, 64 bits, basado en Debian y basado en Dewa. Y por último hay una versión comunitaria, ¿sí? Que tiene el escritorio Genome Flashback, ¿sí? Que esto ya es un Genome 3, pero con la interfaz a lo, digamos, a la vieja escuela, al viejo Genome. Es decir, es una distro que tiene muchas, muchas, muchas opciones. Yo voy a probar el buque insignia de Peppermint a ver qué cambió. Yo la verdad que ni las noticias de Peppermint venía viendo hace años que no tomo contacto con esta distro. Y bueno, de hecho hasta la página web era completamente diferente. Pero bueno, tengo esa sensación de que me voy a encontrar con algo gratamente positivo. Una muy buena distro para recomendar. Esperemos al final, veamos qué pasa. Ahora sí, vamos a la máquina virtual. Bien, amigos y amigas, acá estamos en Boxes, en Genome Boxes. He creado una máquina virtual con 4 GB de RAM. Un espacio en disco súper chiquito, total, digamos, es para hacer una instalación rápida. Y vamos a iniciarla, ¿sí? La vamos a poner en pantalla completa. Ahí estamos. Y esta es la pantalla de GRUB. Donde le vamos a decir que queremos arrancar el sistema en modo vivo. Bueno, tenemos esta imagen de Plymouth, súper característica de este fondo negro con las letras rojas. Con la leyenda, la elección es tuya, the choice is yours. Y ahí está el escritorio. Y como les decía cuando les hablaba recién de la identidad de marca. Usan el tema Numix. Esto es el tema Numix. Uno de los temas GTK que más me gustaron. No sé por qué me gusta tanto Numix. Y tiene los íconos Numix redondeados, Numix rounded. Qué lindo que es el tema Numix. Me hace acordar también a otra distro que es Antergos. De hecho, Antergos tenía en su página que decía Antergos ama a Numix. Es un tema GTK precioso, precioso. Y bueno, ¿qué tenemos acá? Una pantalla de bienvenida. Genial, genial. Siempre se agradece esto para los usuarios que llegan por primera vez a esta distro. Tenemos información del sistema. Tenemos para instalar paquetes y navegadores directamente desde la aplicación. Ahora vamos a verla más a fondo. Porque lo primero que voy a hacer acá es ajustar el display. Vamos a buscar nuestra resolución. Le vamos a dar a Play. Y vamos a instalar el sistema. Así que esto por ahora lo vamos a cerrar. Lo vamos a cerrar y vamos a ir a instalar. Mira, en el fondo de pantalla es de la... Bueno, acá en Argentina le llamamos planta de hoja de menta. Que algunos que deberían ir presos le ponen eso al mate. Al mate no se le pone nada, gente. Posta. No, mentira. Cada uno le pone lo que quiera. Vamos a elegir nuestro idioma. Bueno, español de España vamos a poner en este caso. Me reconoció mi localización. El teclado, vamos a poner mi teclado que es latinoamericano. Bueno, acá tenemos para elegir el tipo de particionado. Yo lo voy a poner a borrar todo el disco y que mande directamente Peppermint a todo el disco. Vamos a crear el usuario. Vamos a hacer así. Listo. Ahí está. El resumen de la instalación y vamos a darle a instalar. Detalle que les comento al pasar la versión mini. Que es la que si yo esto lo instalaría en mi equipo. Yo me descargaría la versión mini. De 150, 200 megas. Y en la versión mini, cuando ustedes eligen, pueden elegir el escritorio que se les dé la gana. Tiene una muy, muy amplia variedad de escritorios para elegir. Desde Genome, desde KD Plasma, Cinnamon, LXDE, XFCE, LXQT. Bueno, un montón. Budgie creo que también tienen. Bueno, dos o tres mates después, la instalación ha finalizado. Súper rápida. Ya conocemos lo que es este instalador. Que la verdad que es súper eficiente. Así que vamos a reiniciar y arranquemos nuestro Peppermint recién instalado en nuestra maquinita virtual. Bien. Tenemos acá la pantalla de bienvenida. Que no es nada más y nada menos que LightDM. Con el griter de toda la vida. Vamos a arrancar poniendo nuestra contraseña. La misma imagen de fondo. Bueno, acá hay que volver a configurar el display. Bien. Es lo mismo que ya vimos en la versión live. Ahora sí vamos a ver esta pantalla de bienvenida. Que está buenísima. Vamos a ver. About. Seguramente se va a abrir su página web. No tengo ninguna duda. Sí. No tengo ninguna duda. Que esto ya está haciendo uso de ICE. Salvo que a ver. Si la movemos. Sí. No. No tiene bordes. ¿Ve? No tiene bordes. Es decir. Lo ejecuta como si fuese un programa. O algo así. Y lo raro que no le ponga. La. Digamos. El borde de cabecera. ¿No? Pero acá nos lleva a su página web. Como no tengo botón de cerrado. Voy a tener que cerrarlo desde acá. Raro. Pero bueno. Vamos a ver esto que sí me interesa. Que es para instalar paquetes sugeridos. Entonces acá. Esto es una selección de los editores. Nos permite. Por ejemplo. Si queremos instalar Atril. El reproductor Parole. Un Firewall. El GUFW. Si queremos instalar soporte de Snaps. Si queremos instalar soporte de Flatpak. Si queremos instalar la tienda de software de Genome. Y Timesheet. Y también nos dan algunas sugerencias. Por ejemplo. El navegador web Firefox. Conqueror. Decade. Epiphany o Genome Web. Tor. Qt Browser. Chromium Browser. Y Falcon. Si. Ahora. Me llama la atención que me ofrezca Firefox. Ah. La versión ESR. La de soporte extendido. Acá debe tener la. La nada. No trae. No trae este navegador. No trae navegador. Bueno. Evidentemente. Muy. Muy. Minimalista. A ver. En multimedia. No trae nada de multimedia. Bueno. Bueno. Super minimalista. Super minimalista. Vamos a instalar Firefox. Si. Me abre la terminal. Es decir que esto. Lo que tira es un script. Ponemos la contraseña. Y lo instalamos. Esto está basado en Debian. Pero claramente ya viene con un montón de este digamos tweaks para que sea súper amigable para los usuarios nuevos. El más importante que noto ahora es que no tengo que estar yo editando el archivo sudoers para tener este digamos permisos de sudo. Si. Ya lo hacen y lo entregan así. A ver si ya instaló Firefox. Porque se cerró. Nunca me avisó nada. Si. Súper rápido. Ahí está Firefox. Bueno. Como no tiene visor de documentos. Porque por lo que veo no tiene. Es más. Ni siquiera tiene la categoría de oficina. No tiene nada. Bueno. Vamos a instalar Atril. Le decimos que si. Y larga con Atril. Una vez que termina lo cierra absolutamente de manera automática. Vamos a instalar Parole también. Y vamos a instalar soporte para Flatpak. Le puse mal. Ahí está. Soporte para Flatpak. Muy bien. Y nada más. Por ahora. Nada más. Si. Podrían hacer esta lista un poco más. Digamos más. Un poco más grande. Un poco. Con otras opciones también. Bueno. Tenemos acá acceso a la documentación de la distro. Y para mirar los logs del sistema. Si. Algo que por ahí para los más técnicos que quieran ver. Lo pueden hacer. Y acceso a distintas redes y plataformas para charlar con los creadores de la distro. Vamos a cerrar. Bien. A simple vista. Si. Estéticamente. Les digo. El fondo en pantalla no me gusta. Debo decirlo. Es decir. Entiendo que hayan puesto como fondo esta plantita. Porque esta plantita es en inglés el peppermint. De acuerdo. Aquí en Argentina es la planta de menta. Pero la verdad que es una foto muy 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 fea. Digamos. No es una foto gran cosa. Yo fui por la calle. Vi la maceta colgada. Y le saco una foto con el celular. Y la estoy poniendo como fondo de pantalla. De hecho. Si se fijan bien. Está hasta poco cuidada la planta. Si. Como para ser de modelo o servir de wallpaper. La verdad que es flojo. Pero si. Esto es algo que se cambia muy fácil. Este. Se buscan una imagen que les guste en internet. Le ponen lo que se les dé la gana. Y listo. Pero si me gusta. Como han dejado al escritorio XFCE. Clásico. Menú en la parte inferior. Menú Whisker. El nuevo. La nueva versión de Menú Whisker. Es el Menú Whisker. Inclusive viene con. Tiene este toque redondeado el tema. Muy bien. El New Mix. Me encanta. Me encanta el tema. Y. Ah. Miren. No es. Bueno. Este es un tema basado en New Mix. Se llama Marguaita Peppermint. Y está Marguaita Manjaro. Marguaita Debian. Marguaita Dark Peppermint. Dark Manjaro. Dark Debian. Genial. 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 Vamos a dejar el Dark Peppermint. O. No. Vamos a dejar el original. Fantástico. Está usando los iconos tela. No está usando los New Mix. Bueno. Perdón. Es muy. Muy parecido. Al tema New Mix. Discúlpenme. Pero es muy parecido. Pero bueno. No lo es. Es el Marguaita. Con los iconos tela. Vamos a ir. Bueno. Ya que estamos acá. Vamos a ir a la información del sistema. Acá es importante que. El proceso ha finalizado. Bien. Me informa que es lo que pasó con el proceso. Vamos a cerrar esta ventana. Información. Esto es como un Neo Fetch. Pero creo que se llama P-Fetch. Creo. No estoy seguro. Pero es bueno. Es un Neo Fetch. Sin el logo en el formato ASC ASCII. Digamos. Bien. El sistema viene con 1489 paquetes instalados. Tiene el entorno XFC. Borde de ventana de XFC. O el window manager de XFC. Muy bien. Miren. Me está ocupando 900 megas sobre 4 gigas. Recuerda que estoy en máquina virtual también. Eso siempre cambia. Siempre digamos. Siempre incide. Esa es la palabra. Y tiene el kernel 6.1.0.22. O sea. El kernel estándar de Debian. Bien. Teníamos el panel con el menú whisker. Tenemos accesos directos. A tuner. A la terminal. Etcétera. Acá hay una. Están como compactados. Una flechita. Y seguimos viendo acceso directos. A synaptic. Al editor de textos. Etcétera. Tenemos la barra de tarea. A la antigua. Con los botones. Con los iconos. Y el nombre. La leyenda. Y en la parte inferior derecha. Tenemos los escritorios virtuales. Trae dos configurados. Y el applet de red. El applet de batería. El applet de sonido. La fecha. El calendario. Y tiene este programita que se ejecutó. Está en la bandeja del sistema. Que es un programita. Que es un script. Para buscar actualizaciones del sistema. Es decir. Buenísimo. El menú whisker clásico de siempre. Vamos a repasar súper rápido. Porque por lo que han visto. Viene muy muy pelada. O sea que es un sistema de. Instálelo. Y luego instalen las aplicaciones a su gusto. O sea. Software a la carta. Que nos trae. Bueno. Toda la suite XFSI completa. Por eso acá tenemos el buscador de aplicaciones. Debe estar Catfish también. Administrador de portapapeles. Esta herramienta de discos. Debe ser la de Genome. Si. Es la herramienta de Genome. Después. Bueno. La herramienta de XFSE. Para capturar pantalla. Gestor de tareas. El gestor de tareas. Que es el XFSE 4. System Monitor. Si. Miren. La memoria. Me está indicando lo mismo que me indicaba. Pfetch. Este. Así que genial. El procesador. Se mantiene en un uso muy. Pero muy bajo. Muy bajo. La verdad que. Esta distro. Está muy buena. Para. Digamos. Equipos. Un tanto limitados. De hardware. La van a pasar re bien acá. Gestor de archivos. Tuner. Ex archiver. Es decir. Toda la suite. Completa. Pero completa. De XFSE. Bien. Mousepad. Es decir. No, no, no. Acá. Se salieron de lo que yo había conocido. Que era de mezclar cosas. De que el X de E. Acá. Es todo XFSE. Lo cual me parece acertadísimo. Porque sinceramente. Eso de andar mezclando innecesariamente cosas. Por lo menos yo no lo veo. Viene con el Plank instalado. Plank saben que es un dock de aplicaciones. O sea. Ustedes pueden llevar por ejemplo el panel a la parte superior. Activan Plank. Y tendrían una apariencia tipo macOS. Bien. Y tiene BIM como editor de texto. Bueno. Todas las opciones de configuración. Que es lo mismo que está acá. En gráfico solamente trae el escáner de documento. Que es el simple scan. No trae nada. 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 En internet como vieron. No tenía absolutamente nada. Salvo Kumo. Qué raro que no esté ICE. Ah. Bueno. Le han cambiado el nombre. Le han cambiado el nombre. Antes directamente lo llamaban ICE. Ahora es Kumo. Y en realidad Kumo es como la interfaz. Para guardar una página web. Y que se ejecute como una aplicación. Y lo que corre en el backend es ICE. Que también. Eso ya viene incorporado con los navegadores. O sea. No crean que es algo. Digamos. No es algo super novedoso y exclusivo. Sino que simplemente facilitarse lo al usuario. Pero en realidad. Tanto Firefox. Como Chromium. Como cualquiera. Ya viene con esa opción de instalar. Una página como si fuera una aplicación nativa de escritorio. Si. Si abrimos Kumo. Aquí lo que nos permite es. Le vamos a dar un nombre. Por ejemplo. Saben que pueden utilizar acá. Y es muy útil. Si quieren tener. Si quieren tener. No quieren hacerse lío. Instalando por Flatpak. Spotify. Por poner un ejemplo. Este. O no quieren. Digamos. Tampoco instalarlo por. En formato D. De descargar el archivo D. O lo que sea. Bueno. Ponen acá. Spotify. ¿Dónde? Va a ir en el menú. En este caso va a ir en. Audio. Aunque tendría que estar en multimedia. A ver. Ah bueno. Audio. Si. Y. Vamos a poner. HTTPS. Bueno. Vamos a borrar esto. Spotify. Lo voy a hacer así nomás. No. Porque no quiero entrar a ver. Como es realmente la ruta. ¿De acuerdo? Y. Con el botón. Si tocamos acá el botón. Ícono. Lo que hace. Es extraer el favicom. De la web. Y lo usa como ícono. Si. Miren. Lo busca. Porque yo ya le di. La dirección. Tendría que haber borrado. Example. No lo va a encontrar. Porque tendría que haber borrado esto. Ahora si. Le pongo. Icon. Y. Va a ir a. Ahí está. El favicom. Lo selecciono. Dale un png. Pongo abrir. Y. Acá inclusive. Bueno. No tengo ninguna. Si yo tuviera. Después. Después de esto. Voy a. Acá me va a aparecer Spotify. Miren. Yo voy a guardar. Ahí está. Ya lo guardo. Y acá. Me aparece Spotify. Si. Este. Así que. De eso se trata. Si yo tuviera. Varios navegadores web. Acá yo. Podría. Hasta elegir. Con qué navegador. Lo. 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 No internet. A multimedia. Ahí está Spotify. Y como ven. Me puso el icono. Si. Y si hacemos clic ahí. Me va a abrir. Esta aplicación. Ahí está. Tenemos que habilitar el DRM. Que. Digamos. El plugin para. Reproducir contenido. Este. Protegido. Aceptamos las cookies. Bueno. Si. Y ahí ya tenemos. Spotify. Que se ejecutaría. Entre comillas. Como si fuera nativo. En realidad. Se está ejecutando dentro de un. Contenedor de una página web. Básicamente. Lo curioso es que no tengo los bordes. De ventana. Este. Con lo cual. Para cerrar esto. O para maximizar. Tendría que acudir. A la barra de tareas. Antes si le ponía el borde. Pero bueno. Un detalle. Si. Y listo. Y así creamos. Aplicaciones web. Para tener. En nuestro sistema. Y de esa manera. No recargamos el sistema. También. Tengan en cuenta eso. Si. Si andan medio. Medio cortos. De espacio en disco. Por ahí. Puede ser una solución. Bueno. Acabamos de instalar parole. Por eso nos apareció. Si no. No salía solamente. El centro. El control de volumen. En oficina. No tiene. Absolutamente nada. Acá pueden instalar. Only office. O pueden instalar libre office. Y el sistema. Bueno. Para ir. Lo más importante. Que necesitan. Ver. Acá. Es. Claramente. El gestor de paquetes. Synaptic. Perdón. Ahí está. Para que. Para instalar programas. No viene con una tienda de software. Al menos no la he visto. Solamente está Synaptic. A ver. Veamos bien. Porque. A lo mejor me la estoy. La estoy pasando por alto. Pero no. 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 No tiene tienda de software. Tengo entendido. Que la versión. Fully loaded. Si viene con. La tienda de software. De linux mint. Si. Este. Pero. Bueno. La versión estándar. De pepper mint. No trae. Tienda de software. Eh. A ver. Para un usuario. Que recién llega. Siempre es bueno. Tener. Tiendas gráficas. Si. Para instalar. Pero bueno. Si no. No. Digamos. Si ya tienen algo de conocimiento. No pasa nada. Eh. Bueno. Desde acá. Configuramos el sistema. Si. Clásico. Clásica. Y panel de configuración. De XFCE. Y. Trae desactivado. Por defecto. La composición. Yo la voy a activar. Para darle un poco más de brillo. A nuestro querido sistema. A nuestro querido. XFCE. Por ejemplo. Ya activando la. Activando la composición. Puedo darle. Transparencia. A mi panelcito. Si. Me voy a apariencia. Y acá ya puedo. Modificar. La opacidad. Si. Ahí está. Ahora mi panel es. Más transparente. Y queda. Muy bonito. Y encima con estos botones. Redondeaditos. Queda. Bárbaro. Sin hacer mucho. Uno puede dejarlo a XFCE. La verdad. Espectacular. Bueno. Tenemos todas las configuraciones. Si. Todas las configuraciones. Y. Podemos agregar applets en el panel. Bueno. Un montón de cosas. Un montón. Un montón de cosas. Configurar el hardware. Vamos a ir a ver. La información del sistema. Ah. Perdón. Ya habíamos visto esto. Bueno. Nos abre el. Este que es el. El. Pfetch. Bueno. Acá hay herramientitas. Que parecen. Bueno. Está el Btop. Si. Genial. Bien instalado. Btop. Por defecto. Genial. Muy buena. Muy buena elección. El Hblock. Que la verdad. No sé qué es. Me está instalando algo. Me parece. Vamos a ver. Qué es esto. Ah. Me bloqueó dominios. Me bloqueó dominios. Que. Están. Declarados. En estas listas. Mirá. Eso está. Esto hay que. Esto hay que investigarlo. Más a fondo. Esto ya va a amanecer un video aparte. Pero acá hay una lista. De. Este usuario. Héctor. Héctor M. Que debe ser uno de los. De los. Digamos que. Desarrolladores de la distro. Que. Está llevando. Está llevando. Como un tracking. Un tracking. De sitios. Que posiblemente sean maliciosos. Y directamente. Uno. Lo que hace es bloquear. O sea. Es una herramienta de seguridad. Habría que ver. Bueno. Qué sitios es los que bloquea. Por supuesto. Acá tenemos en la lista. El TXT. Que lo podemos ver. Sí. Lo podemos ver. Vamos a abrir. Firefox. Vamos a ir al GitHub. Pegamos la dirección. Y veamos. Veamos que. Ahí están. Miren. Todos estos sitios webs. Son sitios maliciosos. Sitios que. A ver. Generalmente. Cuando uno. Navega en páginas. Que. No suelen ser. Páginas de. Digamos. Una buena reputación. Que lo hacemos todo el tiempo. Porque por ejemplo. Los que están en Argentina. Saben. A lo mejor abren. Alguna página. Tipo. Libre fútbol. Fútbol libre. Aparecieron tantas. Que a lo mejor. Uno entra en algunas. Que cuando. Le da click al reproductor. Antes de poder. Reproducir. El partido de fútbol. De la Copa América. O de la Eurocopa. O lo que sea. Empieza a abrir pop ups. Sí. Empieza a abrir. Y por ahí están usando un navegador. Que no bloquea eso. Y. Muchas veces. Abren. Este tipo. De sitios. Sí. Tienen que tener. Cuidado. Porque sí. La verdad que son sitios. Telegram punto ninja. Bueno. Varios. Varios. Varios sitios. De dudosa. Reputación. ¿Qué tal? Bueno. Me bloqueó. Encima. 445 dominios. Te bloquea la página. Los subdominios. Todo parece. Aparentemente. Son varias listas. Son varias listas. Miren todas las que hay. Bueno. Se agradece. Esto sí que es algo que no es muy común. ¿Sí? Suggested. Esto debe ser el programita. El que ejecutamos. ¿Sí? Muy bien. System Information. Ya lo vimos. Y el X diario. Que tengo entendido que es un programa para hacer mantenimiento de nuestro sistema. ¿Sí? Vamos a ver para... Miren. Desde acá podemos chequear actualizaciones. Ver qué actualizaciones. Instalarla. Limpiar la caché. Hacer el auto clean. El auto remove. O sea. Todo lo que por ahí estamos acostumbrados a hacer desde terminal. Acá lo hacemos de forma gráfica. Me parece buenísimo. Mantenimiento del sistema. ¿Sí? Miren. Podemos vaciar la caché de miniaturas. Los programas y los archivos recientemente usados. Está fantástico esto. Pequeñas cositas que siempre suman. Digamos. Yo esas cosas las valoro. Este... Bueno. O un botón donde dice Run All. O sea que le mandas ahí y te hace todo de una sola vez. Seguramente son scripts que hace este... Que ejecuta desde terminal. ¿Sí? Por ejemplo. Vamos a hacer un apt clean. Le ponemos Run. Ponemos la contraseña. Está en inglés. Eso sí. Lo único que... Está feo. Y ya lo hizo. Ya está. Lo hace seguramente en segundo plano. ¿Sí? Por eso tiene esta interfaz gráfica. Yo igual sigo... Me sigue gustando hacerlo desde terminal. ¿Bien? Pero bueno. Son los pequeñitos aportes que tiene esta distro. Que sinceramente me encanta. Me encanta. Me encanta. Y este tema marguaita y los iconos me los voy a guardar para ponérselos a mis cuerdos. Así que vamos con las conclusiones finales del video. Muy bien amigos y amigas. Espero que les haya gustado esta mini, mini revisión. Bueno, no tan mini en cuanto al tiempo. Pero sí. A ver, mini en qué sentido. Que no la instalé en disco y en hardware real. Para ver, por ejemplo, ver cómo se comporta bajo mayor estrés. ¿Sí? Ponerla a renderizar o ponerme a ver videos de YouTube en 4K. Es decir, esas cosas son muy importantes que ustedes las vean. Pero la idea del video era justamente darles un pantallazo. La idea del video era también hacer justicia con esta distro que a mí me sirvió mucho en el pasado. Y la verdad que noto a mi gusto, esto es una cuestión muy, muy subjetiva. Para mi gusto ha mejorado. Ha mejorado en que ya no hay este mix de cosas de distintos entornos. Es todo, está toda enfocada en XFCE. XFCE la verdad que es un entorno espectacular. Recontra súper personalizable. Es más, me dieron ganas de usar XFCE que hace tantos, tantos años que no lo uso. Esta distro me hizo dar ganas. Me encantó la elección del tema GTK. La elección de los íconos. Lo único, punto negativo, yo que soy súper hincha y encima tengo como hobby sacar fotos. Que le hayan metido esa foto tan cutre, no me gustó para nada. Pero es un detalle tan, pero tan menor que se resuelve con descargar la imagen que a ustedes más les guste. Ponerla como fondo de pantalla y el resto es una delicia. 900 MB para un escritorio XFCE me parece un pelín alto, un pelín nada más. Pero estaba en máquina virtual, así que no se guían por eso. Lo ideal es hacer una instalación en máquina en hardware real y ver realmente ahí cómo se comporta. La distro es fluida, la distro es ágil, la distro es liviana. Así que si necesitan ese tipo de opciones, tengan a Peppermint en cuenta porque la verdad, base sólida, Debian. Las opciones para elegir Dewan si no quieren System D. Es decir, es una distro extremadamente flexible y eficiente. Esas dos palabras van a ser el zócalo de todo el video. Así que nada, amigos, espero que les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado. Ya saben las formas de ayudar al canal, pero con suscribirse y darle al botón me gusta nos ayudan un montonazo. Les pido disculpas que estuve un poquito, unos varios días alejado. Mucho trabajo, mucho trabajo. Siempre con software libre, es decir, yo todo el trabajo que hago y para mis clientes lo hago con software libre. Pude migrar toda mi vida laboral a software libre. Utilizo Inkscape, utilizo Gimp, utilizo Kaden Life, utilizo todas las herramientas que el mundo del software libre a mí me proporciona y que yo le estoy tremendamente agradecido. Hoy cumplí con Peppermint, Peppermint, perdón, pero hoy tuviste tu video acá en mi canal y de alguna manera gracias a los desarrolladores de Peppermint porque fue una distro que a mí me ayudó mucho y veo que cada vez está mejor. Así que abrazo para todos ustedes. Y para todos ustedes que están ahí del otro lado de la pantalla, les dejo un fuerte, fuerte abrazo, abrazo de gol, un mate virtual y nos estamos viendo en el próximo episodio aquí en el canal La Garza Resistente. Chau. Chau. Chau.